El barrio Costa Esperanza cumple 20 años y estamos festejándolo, celebrándolo con las organizaciones. Es un barrio que se fue haciendo con el esfuerzo de los vecinos desde hace 20 años. Fue una ocupación que fue ganando en organización, se fueron construyendo las viviendas, fueron llegando algunos pavimentos y lo importante es que dentro de un año vamos a estar festejando nuevamente el cumpleaños, pero lo vamos a hacer seguramente con más asfalto, con el agua, con las obras de las cloacas, esperemos, ya iniciadas y con la posibilidad de que todos los días este barrio pueda salir adelante. No nos podemos dar cuenta de todo lo que hemos pasado acá, el agua, el barro y como hoy, gracias a Dios y la Virgen, estamos de pie. Este es un barrio que los vecinos han progresado mucho en estos 20 años, ustedes lo pueden ver a simple vista y van a seguir avanzando con la ayuda de quienes corresponda, y bueno, pero sobre todo con la fuerza que tiene la gente cuando se pone de acuerdo para hacer algo juntos. Mi hijo era un bebé, cuando vine va a cumplir 21 años y bueno, gracias a Dios, estamos muy bien. Y hoy tenemos un hermoso barrio, es hermoso nuestro barrio. Sí, perdón que me emociono, pero... Y la posibilidad de que el barrio va saliendo adelante, me parece que tiene que ver con entender, con ver cómo estos barrios fueron creciendo y cómo desde el Estado Municipal, desde el Gobierno Municipal, estamos trabajando todos los días para que se integren a la trama de nuestra ciudad, para que se integren plenamente a todos los servicios y a toda la infraestructura social que se necesita. Así que estamos muy contentos acompañando este festejo y fundamentalmente cargándonos de pilas para todo lo que tenemos que hacer hacia adelante.